bienvenidos un nuevo vídeo de rando max es mi nombre es juan morel y sabes que hoy te voy a contar algo que nos pasó impresionante con nuestra técnica de youtube y que creo que lo tenemos que compartir con vos porque es algo interesante para poder monetizar de alguna manera alternativa tu canal de youtube seguramente muchos de ustedes conocen variantes para ganar dinero en youtube entre ellas la monetización tradicional pero yo te voy a mostrar una técnica que resultó te voy a mostrar cifras te voy a mostrar estadísticas te voy a mostrar cómo se hace y además te voy a mostrar que está funcionando hoy 20 21 enero de 2021 no es mucho mucho no es nada de mentira es algo que vos puedes hacer ya termina el vídeo y lo haces pero mira el vídeo completo para saber cada etapa cada paso y poder monetizar así tu canal de youtube con nada más y nada menos que esta técnica suscríbete a nuestro canal para ver los próximos episodios de este curso de youtube que estamos haciendo de manera acelerada para que hogares también terreno mejor es tu rendimiento en tu canal lo vas a crecer y ganar dinero extra obviamente porque aquí al fin al cabo si vos sos un comerciante si vos sos un empresario que ofrece servicios si vos sos alguien que está metido en educación etcétera te va a servir esto para formar parte de una élite que ofrece servicios y lo que ofrece también su capacidad mediante youtube en un momento en donde youtube es central así que importante meterse de lleno con esta técnica vamos a hablar de todo un poco pero te voy a sorprender con algunas cosas y quizás algo que ya sí conoces porque porque esto te va a ayudar a ganar un peso más no un peso más no un dólar más si vamos a hablar de dólares como ganar dólares utilizando youtube y utilizando se o nada más y nada menos vamos a comenzar a repasar algún concepto primero algo teórico para que vos puedas acomodar las cosas a la hora de armar tu canal de youtube luego te voy a mostrar cómo se hace si primero youtube monetiza con mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción eso ya lo sabemos ya lo hemos hablado en su momento aquí arriba vídeos de las primeras este los primeros pasos para armar tu canal ya lo hemos repasado pero para aquel desprevenido hoy por hoy youtube propone que para poder ganar un dinero digamos un como que youtube te pague por tu contenido por lo menos tienes que tener en los últimos 12 meses mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción de tus vídeos con lo cual es un desafío alcanzable pero que no todos lo tienen de hecho ya te lo dije en el primer vídeo que está acá arriba justamente nosotros estamos experimentando con este propio canal estamos experimentando ir hacia los primeros mil suscriptores ir hacia la monetización probar otras técnicas probarse o en youtube y ver los resultados y mostrárselos en distintos vídeos y por eso este vídeo uno de los primeros cómo puedes ganar dinero como una alternativa en caso de que estés en esos mil suscriptores o todavía no se ha llegado pero lo puedes aplicar en cualquier momento este es previo a los mil durante los mil o súper grande como un súper youtuber como lo puedes hacer simplemente con alternativas como el sponsor eso es obvio vos puedes ganar un dinero con un sponsor con alguien que te pague para mencionarlo durante un vídeo como habitualmente puede pasar en algún influencer con contenido on demand para marcas es decir que las marcas te paguen para que generes algún tipo de review de tutorial etcétera y vos armas un contrato de ida y vuelta con esa empresa o esa marca para mencionar su producto su servicio lo que fuere y realizar ese vídeo on demand no en tu canal de youtube o quizás incluso para el canal de youtube de esa marca o de esa empresa no y lo tercero es afiliados que es afiliados o afiliados de distintas empresas por ejemplo hay afiliados para armar hostings para tener tu propio hosting hay afiliados para tener tu propia página web hay afiliados para lo que es este e-commerce tener su perpetuando online etcétera y también tener los afiliados de amazon aliexpress etcétera amazon en particular que es el que vamos a ver hoy es lo que te marca quizás hoy una diferencia donde vos puedes jugar un poco con lo que es comisión yo te voy a mostrar cómo con una cosa muy simple como es suscribirse al plan de afiliados de amazon puedes empezar a facturar en dólares y vendiendo correctamente producto no vas a vender productos vas a trabajar con una cookie y ahora te explicar un poquito cómo se hace así que presta mucha atención comenta obviamente dejarnos preguntas dejarnos dudas porque es un tutorial interesante para que vos puedas hacer progresar tu canal de youtube y que te des cuenta que también le puedes dar una utilidad una vuelta de tuerca a tu contenido aprovechando las ventajas que te da amazon y también generando contenido astuto para que la gente compre aquí como siempre digo es como siempre digo en random access mostramos resultados pequeños medianos errores virtudes nunca con mentira no somos falsos gurúes del marketing digital ni mucho menos acá mostramos la realidad y esto es un resultado que salió hoy antes de empezar a grabar este vídeo nos metimos a ver cómo estaba funcionando este experimento de afiliados en youtube nosotros durante el último mes mes y medio empezamos a aplicar en los vídeos lo que son los links de afiliados que ahora te voy a explicar cómo se llega a realizar eso entonces en este momento lo que hicimos fue ver las estadísticas obviamente como nos encontramos con una comisión de 28 centavos de dólar que obviamente yo sé que ustedes van a decir pero 28 centavos de dólar no es nada menos un dólar que que ganancia podemos estar hablando muchachos este es el principio de todo el circuito muchachos esto es lo que estamos viendo claramente enero 2021 funciona quiere decir que anda bien lo que queremos hacer y seguramente de acá seis meses o de acá un año vamos a mostrar cómo fue el progreso dentro de nuestro canal con este tipo de técnica para poder ofrecer o no este este tipo de este tipo de ganancia alternativa porque nosotros insisto y vamos a la realidad hasta el momento que estás viendo el vídeo no tenemos los mil suscriptores por lo cual no estamos monetizando el canal no tenemos las 4000 horas con lo cual no estamos monetizando el canal no tenemos ni sponsor ni ningún tipo de alternativa con lo cual no estamos monetizando el canal sin embargo a pesar de no tener eso empezamos a monetizar el canal con este tipo de acciones la gente ingresa en los vídeos de las reviews que estamos haciendo de celulares ingresa a amazon interesado en poder comprar los dispositivos que estamos ofreciendo o que estamos analizando y esa cookie en la cual ingresan en ese link trabaja durante 24 horas con lo cual cualquier producto que investiguen en amazon y lo terminen comprando termina siendo nuestra comisión sea unas zapatillas sea un libro repuesto para autos lo que fuera que pueda comparar ese usuario y concreta la venta esa comisión nos queda a nosotros últimamente amazon lo que hace es abonarte el 10 por ciento de la compra es decir si son 100 dólares de venta a nosotros nos quedarían 10 dólares de venta tan simple como eso es así como trabaja el funcionamiento mejor dicho de amazon affiliates y te voy a contar cómo podés armar tu propia cuenta y cómo lo vas a aplicar en tu canal de youtube te estoy explicando información muy valiosa así que alerta dos cosas muy importantes primero suscribirte a nuestro canal dale click a la campanita y dale like al vídeo comenta participa déjanos dudas déjanos críticas déjanos todo nosotros vamos a ir respondiendo y lo segundo que estoy dejando aquí arriba el link al vídeo para que vos puedas participar de un sorteo nada más y nada menos que de un moto es 7 plus 0 am solamente para ustedes 0 kilómetros cerrado en caja este sorteo como siempre decimos es para gente que está en capital federal de la argentina así lamentablemente por la situación este sanitaria que todos conocen y aclaramos esto vídeo tras vídeo lamentablemente va a ser limitado a este territorio y esperemos que se abra pronto todo para que podamos ampliar fronteras y por qué no también regiones latinoamericanas para que participen todos le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo alrededor de latinoamérica y también en españa que eso lo agradecemos muchísimo la imagen que tienen ahí es nada más y nada menos que la portada de amazon afiliados o amis amazon affiliates depende de dónde estén en qué región están van a poder ingresar a este programa está adherido casi todas partes del mundo creo que no hay región que te lo impida y aparte depende de dónde te inscribas vos podés este también vender a otra región es decir si vos estás inscrito en argentina creo que el que ingresa desde amazon españa puede comprar igual nada más que se regionaliza la venta bueno ustedes comprenderán que eso aplican dos maneras esa es la portada ustedes solamente lo que hacen es un registro tradicional como cualquier red social o como cualquier web ingresan sus datos le va a consultar algún tipo de datos como dirección teléfono mail este región donde estás etcétera y algunos datos administrativos también porque en caso de que tengan que pagar de esas comisiones van a tener que generar algún tipo de convenio sea con un banco o sea con la emisión de un cheque sí pero bueno básicamente son ese tipo de datos que vas a tener que sembrar o que tienes que inscribir perdón en el registro de amazon affiliate y cómo lo aplicó esto no como como aplicó una vez que ya estoy inscripto qué es lo que tengo que hacer bueno ingresas básicamente a la home de amazon si a la home de amazon y se te va a desplegar un renglón que es esa parte superior en donde dice amazon association 6 temple creo que dice y tiene toda una barra en donde también vas a ver que están las earnings o las recompensas ayuda a redes sociales y se te va a desplegar en cada producto que vos quieras seleccionar por ejemplo y pusimos un iphone no elegimos la página donde venden iphone aparece toda la lista de productos de iphone y vos para poder utilizar el código o la cookie de amazon affiliate lo que vas a hacer es desplegar en el botón que dice text que es donde marcamos va a aparecer una url acortada un short cut de url eso lo copias simplemente y lo vas a pegar en donde vos quieras pues una página web puede ser una red social incluso un posteo de red social dos días compren aquí lo que ustedes quieran ya inmediatamente puedes tener esa cookie aplicada a ese código pero hay un paso más que eso es lo que más nos interesa vamos a poder utilizarlo en varias partes en nuestro canal de youtube que eso es lo que a nosotros nos va a dar valor no en medio del vídeo lo podemos poner por ejemplo en lo que son las tarjetas para aquellos que ya están un poco más avanzados y tienen más de mil suscriptores van a poder agregar agregar ahí está el link en la parte superior en la parte de las tarjetas para que derive el usuario a comprarlo desde ahí pero para hacerlo más sencillo y que tenga menos trabas lo puedes poner directamente en la descripción como lo pusimos nosotros en la descripción de un vídeo ponemos comprar este smartphone acá directamente ahí simple y sencillo pones el short cut lo destacar bien con algún emoji con alguna cosa y directamente lo agregas en esa zona lo puedes agregar no sé en una en una lista de mails para hacer email marketing y decir bueno si querés comprar el producto destacado esta review link acá y van directamente 24 horas dura esa cookie con lo cual si entró esta noche a ver el celular por ese ejemplo que ponemos es un Zenfone 6 entró a ver a amazon ese celular pero dijo no no me lo voy a comprar y le llamó la atención comprarse una remera quizás la remera vale 20 dólares y te van a quedar 2 dólares a vos a favor porque le gustó más la remera que el celular pero vas ganando dinero igual porque eso te va a hacer traccionar las comisiones de venta como alternativa como alternativa también puedes aplicarlo en los comentarios fijados si haces un comentario directamente en tu vídeo los fijas y en ese comentario haces exactamente lo mismo pegás la url con algún comentario en este caso pusimos también compra este smartphone acá y pusimos el url completo recuerden que viene recortado ya en la página de amazon y directamente el que quiere ver directamente los comentarios se va hacia esa zona y va a encontrar ese comentario como comentario destacado lo pones en destacado obviamente y directamente cliquea y compra así de fácil tan simple como eso insisto el mismo procedimiento que antes arriba está el ejemplo en un lado está la descripción y en el otro está el comentario exactamente igual funciona con lo cual puedes ganar dinero de ambas maneras para finalizar este vídeo obviamente te comento cómo aplicarlo también en cuanto a contenido porque eso es lo más importante que vos sepas cómo utilizarlo y en qué momento yo te diría que aquí va un poco de la mano con el vídeo de ayer que te dejo aquí arriba de cuáles son los contenidos que tienes que ir pensando y la manera de construir tu canal de youtube no pero es muy importante tener en cuenta que son tres tipos de vídeos principalmente que pueden utilizar este tipo de formato de amazon affiliate primero las reseñas o reviews importantísimo para eso porque si vos estás reseñando un producto una herramienta lo que fuere vas a poder acompañar esto con tu conclusión primero que nada vas a decir este producto es excelente este producto es malo lo que fuere pero seguramente si quieres vender vas a decir que es el más lindo del mundo y vas a completar tu descripción y tu review con el ofrecimiento de venta y el usuario va a estar súper súper satisfecho porque le solucionas un clic en lugar de irse a otro lugar o ir a buscarlo a otro lugar va a ver tu reseña va a ver toda la descripción que has hecho va a entender que está súper bien y las razones de por qué y al final en el momento que quiere comprar directamente le solucionas del paso y si es aquí abajo compra tu producto dólares asegurados te lo puedo garantizar que así vas a ganar con reseñas de productos obviamente fíjate en amazon te da todo te da todo lo más vendido qué productos te recomienda te da vídeos de ejemplo te podés descargar los vídeos para armar tu vídeo o sea todas las herramientas te las da amazon con lo cual queda en vos poder armar un canal de reseñas un canal dedicado sólo a celulares sólo a repuestos de autos sólo a lo que se te cante barbacoas lo que vos quieras tutoriales también los tutoriales por ejemplo tutorial de cómo no sé cómo tuñar tu playstation no sé por decirte un ejemplo como tuñar tu playstation y te va a mostrar accesorios de playstation cables de playstation luces para tu cuarto cámaras para poder hacer streaming y te armás todo un kit entero de cómo ser el mejor streamer por ejemplo no sé y ahí en ese vídeo metes varios links de amazon para poder vender esos productos y que la gente se vea imantada atraída por ese análisis o esa demostración de cómo ser un streamer te tiro un ejemplo y vos hacelo como vos quieras y es para cualquier segmento y lo último unboxings los unboxings son tendencias siempre son tendencias y siempre son útiles porque son curiosos las personas son curiosos somos curiosos y queremos ver unboxing porque hacemos unboxing también nosotros entonces haces un unboxing en este caso nosotros hacemos muchos unboxing de celulares haces un unboxing mostrar lo que tiene y debajo decir si quieres comprar tu producto plim abajo tienes el link y vas directamente a amazon que es global que se encarga amazon de entregarte el producto que coordinas todo con ellos vos no haces nada más que pegar un link y no tienes ningún tipo de compromiso solamente ganar si estos consejos te sirvieron por supuesto te invito a que te suscribas a nuestro canal es un experimento pero como ves siempre te damos info real y con resultados no con mentiras te damos resultados te damos demostraciones que realmente son concretas y como hoy surgió este dato quisimos compartirlo con vos porque nosotros no te vamos a mentir no tenemos un millón de seguidores un millón de dólares y un millón de cosas no tenemos problemáticas como las tuyas y por eso te invitamos a suscribirte a nuestro canal a darle click a la campanita que nos des laica que nos conventes y por supuesto que apliques estas técnicas y si te funciona en tu nicho en tu rubro comenta comenta acá abajo decinos qué te pareció y por supuesto decinos si te gusta este vídeo que querés aprender aparte de eso señores se termina un nuevo episodio del curso de youtube nosotros vamos a estar viendo en un próximo vídeo espero que les haya gustado mi nombre es juan morel y que tengan un gran día